¿Cuál es la zona donadora ideal para un trasplante de barba? Como ya sabemos, para poder tener cabello en una zona donde no existe, se tiene que tomar cabello de una zona donadora. Hablando específicamente del implante de barba, la zona donadora ideal para el trasplante es la parte posterior de la cabeza. Esto debido a que los cabellos de la parte posterior son similares en textura y color al cabello de la barba.